Música Vamos Javi, triunfo importante hoy del equipo que rompe con esa racha de empate y como ha dicho el partido del día de hoy La verdad que ha sido un partido duro en el que creo que hemos dominado por fases hemos tenido el balón al igual que ellos pero yo creo que hemos tenido las ocasiones más claras y el resultado puede ser un poco más abultado pero muy contento de la victoria y a seguir La verdad que la primera parte bien pero a medida de la segunda parte con un poco de fatiga pero bueno, he aguantado lo que he podido y eso, y con muchas ganas Lástima ese gol de Sevilla en un nacional balón parado que prácticamente es la única llegada clara de ellos en ese primer tiempo Sí, la verdad que al final se han metido todos en el área un despiste, pero bueno, yo creo que las ocasiones claras las hemos tenido nosotros hemos dominado y yo creo que podíamos haber hecho el resultado un poco más abultado pero bueno, victoria sufrida pero a seguir no queda otra ¿Vale más que tres puntos esta victoria por el hecho de que el equipo ya se mete en playoff? Yo creo que sí, la verdad que llevamos una racha de empate y esta victoria nos hace más fuertes y nada, la semana siguiente otra vez a pensar en el siguiente partido y a sumar más tres Pues ya tenemos un gran ambiente y gran asistencia de público en Chapín pero para ti como jugador que lo ha vivido desde el terreno de juego ¿Cómo se siente ese ánimo por parte de la gente? La verdad que es increíble, en los momentos más difíciles esta ayuda y nada, animo a la gente que siga viniendo y que confíe en nosotros que lo vamos a dar todo